El ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, anunció que a partir de hoy se llevará a cabo un plan de fiscalización que detectará evasores fiscales para recuperar la caída en la recaudación tributaria registrada en el primer cuatrimestre del año, que fue de 985 millones de quetzales. Hay impuestos, el IVA es el principal, tenemos problemas también en aduanas, como yo se los dije la semana pasada, hay problemas porque en aduanas se ha caído 17% la recaudación de enero a marzo. Estamos haciendo ahorita una evaluación de cuánto podría ser en el mes de abril, pero creo que la información que nos están proporcionando los técnicos de la SAT es que la situación podría mejorar. Es evidente que para que esa situación mejore tenemos que hacer esfuerzos por mejorar la capacidad técnica de la SAT que se perdió el año pasado. Por lo que hizo un llamado a los guatemaltecos que aún no han realizado el respectivo pago en el impuesto de circulación de vehículos, en no dejar este trámite a última hora, ya que pese a existir recursos legales no alterará la recaudación de este año. Gracias.